Hola amigos de Yo2B Les presento el yate de Juanito Policía Lo trajimos en una camioneta Para que no hubiera pedo No, no es cierto No es mío, pero Está muy padre este barquito Por eso se los grabo Espero que les guste Estamos aquí en Puerto Vallarta Gracias y no olviden suscribirse a mi canal